Heidy Producciones está presentando a Zaraí Palacios, desde mi nación Huanca, para todo el Perú. Quería olvidarte, pero mi madre me dijo, no se olvida a quien se ama todavía. Quise olvidarte pero no puedo, este mi corazón te sigue amando, por más que trato no he podido, borrarte de mi mente y mi corazón. Quise olvidarte pero no puedo, este mi corazón te sigue amando, por más que trato no he podido, borrarte de mi mente y mi corazón. Han pasado días, meses y años, pero no he sabido cómo olvidarte, me enseñaste todo lo que es el amor, pero no me enseñaste a vivir sin ti. Han pasado días, meses y años, pero no he sabido cómo olvidarte, me enseñaste todo lo que es el amor, pero no me enseñaste a vivir sin ti. Quise olvidarte pero no puedo, este mi corazón te sigue amando, por más que trato no he podido, borrarte de mi mente y mi corazón. Quise olvidarte pero no puedo, este mi corazón te sigue amando, por más que trato no he podido, borrarte de mi mente y mi corazón. Han pasado días, meses y años, pero no he sabido cómo olvidarte, me enseñaste todo lo que es el amor, pero no me enseñaste a vivir sin ti. Han pasado días, meses y años, pero no he sabido cómo olvidarte, me enseñaste todo lo que es el amor, pero no me enseñaste a vivir sin ti. ¡Se patea, se patea! ¡Se vuelven entres! ¡Y el linda buen día! ¡Dale, dale! Toma mi cerveza para embriagarme, quizás solo así yo puedo olvidarte, para no seguir sufriendo por tu amor, abriendo esta copa por última vez. Toma mi cerveza para embriagarme, quizás solo así yo puedo olvidarte, para no seguir sufriendo por tu amor, abriendo esta copa por última vez. ¡Una y muchas más! ¡La inspiración de Roger Melendres y John Pérez! ¡Es la Orquesta Juventud Reales del Perú! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! Gracias por ver el video.